Hola, muy buenos días. Les saludo desde el centro de Siguatanejo. Estamos aquí en el parque que está ubicado a un costado de la Escuela Secundaria Eva Zámano. Me acompaña el director de Obras Públicas, Cristian Anzo, el director de Servicios Públicos, David Luna, porque les quiero hacer un anuncio importante. Hoy estamos arrancando nuevamente el programa de rescate de espacios públicos. Estamos trabajando muy, muy fuerte en recuperar este espacio público en el centro de Siguatanejo, pero también vamos a hacer la cancha techada de la colonia Benito Juárez, vamos a hacer la cancha techada de la colonia 12 de marzo. Estamos haciendo ya también el rescate del espacio público en la cancha del Posquelite y en la cancha del aeropuerto. Así que vamos a seguir trabajando. Tenemos que iniciar con la reactivación de todo lo que hemos estado haciendo para Siguatanejo nuevamente. Así que vamos a seguirles dando muy buenas noticias en cuanto al mejoramiento de los espacios de colonias y de comunidades. Muy buen día a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!